¿Qué es el sector cervecero? ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá en el futuro? Y para eso uno necesita un censo. Y en virtud de eso nos juntamos con la institución que sabe de esto, tiene la metodología para hacer lo que es el IPEC y se trabajó en conjunto entre el Ministerio de Acción Cooperativa, el IPEC y la Municipalidad de Posadas para hacer un censo, para tener noción de cómo está el sector, cuántos son, a dónde podemos llegar, cuáles son las cadenas de proveedores que necesitan. Y también un montón de datos que nos va a dar el censo, que nos sirve para planificar. En esto también nosotros venimos trabajando con Acción Cooperativa y Turismo en el armado de la ruta cervecera. Y por otro lado también, mirando acá del otro lado de la frontera, también hay posibilidades de que nuestras empresas locales, nuestros pequeños emprendedores también puedan ingresar al mercado paraguayo, brasileño. Y bueno, para todo esto se requiere planificar, tener números. ¿Había datos previos, Aguilar? No había nada. Sí, el clúster tenía datos, pero bueno, siempre el IPEC tiene una metodología más seria de recopilación de información y otros datos que es lo que se aplicó en este censo. ¿Cómo viene trabajando el sector en la ciudad, el sector cervecero? Bueno, uno ve que una de las cosas que se da mucho y que la gente, el común de la gente ve, todos los patios gastronómicos, las ferias, como fue San Patricio Artesanal. Así que vienen creciendo fuertemente. Importante que hay empresas que ya se consolidaron, que ya tienen sus habilitaciones industriales. Algunas que ya no solamente venden en nuestra ciudad, sino están vendiendo en otros puntos de la provincia. Y nosotros en eso, desde el municipio, queremos promover que no solamente sea una, sino sean más las que puedan salir fuera, que se consolide el mercado interno, pero también que podamos consolidar la salida de las empresas locales hacia otras ciudades, hacia las provincias limítrofes. Y también aprovechando nuestra situación geográfica, entrar al mercado de Paraguay y de Brasil. ¿Cuál es lo mayor inconveniente que tiene el sector? Bueno, el primer, como cualquier sector que arranca, incipiente, es todo el tema de formalización, ¿no? Que es lo que estamos trabajando con la Secretaría de Salud, la formalización de los emprendedores, los cursos de manipulación, la habilitación de todos los lugares donde se producen. Y bueno, después todo lo que tiene que ver, ya cuando uno sale de la ciudad, tiene que habilitaciones provinciales, habilitaciones nacionales, erradicación industrial, eso lo estamos trabajando, también lo está trabajando el Ministerio de Industria de la provincia.